qué tal gente cómo están nuevamente le traigo otro vídeo con el cable este que lo fabrique pero hay gente realmente que nos va a servir de mucha utilidad de este lado o por acá les voy a dejar el link para ver cómo lo hice es bastante sencillo de fabricarlo bien en este caso lo que vamos a hacer es como se harán en algunas casas no tenemos por ahí decir cosas o sea supongamos que yo quiero hoy probar en nuestro busca polo de inducción queremos ver cuál es la fase no sabe porque de los lados más marca que tenemos corriente al tener este cable que hacemos lo que hacemos es conectarlo a la corriente en este caso en un tomo corriente para saber si me teniendo en cuenta que sabemos ya en teoría qué del lado derecho tenemos la fase del lado izquierdo el neutro y obviamente la descarga 10 conectamos en este caso no sabemos cuál de la fase y cuál es neutro lo que vamos a hacer es tenemos nuestros cables separados y los que nos va a interesar nosotros va a ser el celeste y el marrón si está bien conectado el cable acá o sea lo que es el tomo corriente del enchufe acá no daría fase del marrón neutro el celeste lo que vamos a hacer es lo colocamos en nsb que sería como usar un busca polo pero esto es de contacto esto es de inducción o sea por la proximidad sin cortar el cable romperlo lo que sea lo que hace es detecta así como también lo detecta o sea este cable este este busco polo nos vamos a rimar acá como sabrán tenemos invertido el cable no 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 está invertido está bien cuando nos larga esa pulsación que es corta quiere decir que que solamente tiene una inducción esa inducción por ahí se elimina cuando tocamos del cable y en este caso arreglamos a la fase y el pitido es diferente esta es la descarga tierra pero en este caso me toca más corriente no tiene descarga tierra pero bueno esa es la forma rápida de saber cuál es es la fase del auto con este con este cable como les dije enteramente que es fácil de hacerlo después tenemos este busco polo que es de inducción lo encendemos vemos que el auto no nos acusa nada y lo que es la fase que en este caso es el marrón nos acusa positivo en la fase pero acá tenemos lo ponemos ahí ahí nos toma bien que sería la fase de la derecha y el auto no nos toma y después tenemos el busco polo no sé si va a ingresar acá o si va a ingresar no 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 ingresa no no es muy chiquito el huequito pero bueno espero que les haya servido y les haya gustado el video y si fue así les invito a que se suscriban y me gusta y compartan el video gracias gente y hasta el próximo video